Bueno, Andrea González, en este viaje a San Juan con los chicos, con mucha alegría, van a representar a José C. Paz con la disciplina Patín Carrera. Sí, la verdad que estamos muy emocionados, agradecidos a Rodolfo Pino, al intendente Mario Igi, y bueno, la verdad que un nuevo desafío para nosotros, el último nacional que se hizo en Rosario, salimos campeones, y bueno, esperemos que se nos dé de nuevo, ellos van a dejarlos mejor, entrenar muy duro, y van a dejar lo mejor de ellos en cada competencia que hagan. Otra fecha más que se juega, bueno, nos toca San Juan, Andrea González, los chicos, los papás, despidiéndolo, y por supuesto, acompañándolo, porque no sé si le damos suerte, pero van a tener éxito, porque cada vez que venimos a la plaza y se viste de fiesta, con la gente, con la intendente, recién hablaba con Mario y me decía, andá a saludarlos, vamos a despedirlos, porque necesitan fuerza, porque ellos van a poner garra. El compromiso que tienen los chicos, una alegría enorme, en esta fecha tan difícil, que en la pista de San Juan, espero que traigan los primeros puestos. Así que bueno, como siempre, estando al lado del deporte, hoy le toca el patín, mañana el boxeo, después estaremos con el hockey, como estuvimos con los abuelos, el otro día con voley, así que es interminable, hay un abanico de eventos que a veces uno no puede estar, pero donde podemos estar, vamos a estar. A mí la verdad que es un orgullo ser la entrenadora de ellos, y bueno, y como siempre digo, espero que vivan una parte de lo que viví yo, que conozcan el mundo como lo conocí yo, arriba de mis patines, y bueno, inmensamente feliz, entrenaron muy duro, confío mucho en ellos, más allá de que van a competir, se tiene que divertir, porque es lo más importante, y dejarlo mejor, salga como salga. ¿Cuántos son los chicos que viajan, Andrea? Son 21 corredores, todavía están llegando algunos nenes, pero bueno, somos 21, y con 21 ganamos la anterior, así que nos tenemos mucha confianza, y estamos seguros de lo que vamos a dar. En realidad están separadas por categorías y por edades, mujeres compiten con las mujeres, y los varones con los varones, hay categoría de quinta dama hasta mayores damas, y de sexta varones comienza hasta mayores varones. Tenemos 12 horas de viaje, si todo sale bien, en 12 horitas estamos llegando a San Juan, mañana, y bueno, y las competencias parten a partir de las 5 de la tarde, así que bueno, algunos ansiosos, nerviosos, y otro un poco más relajado, porque comienzan el viernes, pero las categorías de contrarreloj, mayores y juveniles, comienzan mañana por la tarde. ¿Cuándo regresan al distrito? Estamos regresando el mismo domingo, apenas finalicen las competencias, estamos volviendo acá, porque los chicos continúan con sus actividades escolares, y los padres con el trabajo, y bueno. Bueno, Andrea, mucha suerte, y seguramente va a estar todo bien. Gracias, gracias nuevamente a Mario Hillo, a Rodolfo Pino, y bueno, y a Gustavo Balbuena, que está siempre también detrás nuestro apoyándonos. Mirá, yo creo que fueron a Río Negro, fueron a San Juan, ya el año pasado fueron a Rosario, fueron a Santa Fe, estuvieron en la provincia de Buenos Aires recorriendo con esta disciplina, que para nosotros, Andrea González, una deportista destacada, orgulloso de tener una escuelita acá en José C. Paz, y que ella la dirija como profesora, ¿no? Y vos fijate que hoy van los que ya están rankeados, y están federados, y hay una escuelita que tiene más de 150 chicos. Y bueno, esto hace que José C. Paz esté jerarquizado, un alto rendimiento y muchos chicos que prometen en la pista, ¿no es cierto? Que pueden hacer lo mismo que hizo Andrea. Andrea, esperemos que algunos de estos chicos lleguen. Yo no dudo del compromiso de la familia, que siempre nos vienen a apoyar. Por eso digo que en el fútbol infantil, en el volei, con los chicos especiales, ahora en la ciudad de Mar del Plata, que vamos a estar yendo en el mes de octubre, nosotros siempre apostamos al deporte. El deporte es integración, es inclusión. Por eso agradecer a Mario Isi, que nos da la posibilidad de seguir, proponiendo esto que decimos nosotros, integrar a los chicos en un mundo de deportes que es tan difícil, pero no es imposible.